El que habla aquí Soy yo cabrón ¿Ok? Me imagino que está por... Que te calles pendejo El problema de los medios El problema de que estás figurando Como cosas que no debes figurar wey Invertimos mucho dinero en ti En tu campaña Y vienes a hacer estas pendejadas Por favor cabrón ¿Con quién crees que estás jugando wey? ¿Quieres tener una deuda? ¿Quieres que se acabe esta sociedad? ¿Quieres pagar? ¿Con qué vas a pagar wey? Quiero tener hijos Con vos Sé que Puede ser complicado que lo entiendas ahora Pero Soy la única persona que Que ha logrado contenerme Que Con un abrazo nada más No hace falta más nada Y yo no quiero perder eso Y que desde ahora me perdone Por cualquier cosa que pase o haga O sea que ahora también me querés incluir en tu vida los fines de semana Por lo que estoy entendiendo Exactamente ¿Y mi vida con mi mujer? No me interesa ¿Por qué te demoraste tanto? Estuve arreglando unas cositas ¿Con Juan? Con Juan Pensá lo que querés Acá estoy con la ayuda de tu camioneta El regalito que me pediste Y las dos pilitas ¿Ok? Yo me voy a inaugurar ¿A dónde va? Me voy, me voy Vení acá ¡Hasta la próxima! Vengo de México a hacer unas inversiones aquí a Mendoza Con la idea de montar un Multimedios Y la parte importante del Multimedios Me gustaría que fuera una radio Escuché tu programa Me costó un poquito sintonizarlo, la verdad Uy, síguela Sí, las cosas se van a hacer de otro modo de ahorita No, hoy no ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué me mirás así? Estuve una pesadilla Tómate las pastillas mejor Das lástima Mírate lo que sos Mírate lo que sos ¡Gracias! Música Música ¡Ey! ¿Qué pasa, putita? Mira, puta ¿Qué pedo contigo, güey? Acá, las cosas se hacen como yo digo no, como tú quieras ¿Ok? Si no eres puta, entonces dedícate otra cosa Yo te llamé para el bar contigo A veces en la vida te surgen cosas Bueno, no hablemos de pendejadas Y cuéntame de la vida de tus papás ¿Cómo están? ¿Cómo están mis tíos? ¿Bien? ¿Qué pasó? Mi papá falleció, Pablo Ya deja de soñar Convierte tu sueño en realidad ¿Tenemos terrenos para ti? ¿Qué maquillaje estás usando? ¿Qué? Estás lavando tu toalla de ranita todos los días ¿Verdad, mami? El día de hoy solo te maquillas con la sepsia ¿Me lo viste? Y no te me desmaquillas para dormir Te quedas así, maquillada No importa cómo ni quién te lo diga Controlar no es lo mismo El primer síntoma de dolor X-ray crema Disfruta O fui Tantas vacunas Para lograr sobrevivir Le pongo play a mi cerebro Para ver lo que un día fui Vida Porque se acabará la vida ¡Viva! 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 ¡Viva!